Los minerales son sólidos de composición química definida y estructura cristalina. Esto quiere decir que sus átomos están ordenados en las tres dimensiones del espacio siguiendo un patrón. Solo es posible que existan un número limitado de formas cristalinas y muchas de ellas se pueden observar a simple vista en los minerales si las condiciones de cristalización son las adecuadas. Se denominan minerales isomorfos aquellos que tienen la misma estructura cristalina mientras que tienen una diferente composición. Por ejemplo, dos minerales que pertenecen al sistema cúbico. Se denominan polimorfos a dos minerales que tienen diferente estructura cristalina pero su composición es la misma. La clasificación de los minerales comienza con los silicatos. Los silicatos están basados en el tetraedro de la sílice, SiO4, donde el silicio ocupa el centro del tetraedro y en los vértices se sitúan átomos de oxígeno. Dependiendo de cómo se relacionen cada uno de esos tetraedros podemos encontrar a los diferentes tipos de silicatos. Si los silicatos están ordenados linealmente pueden llamarse inosilicatos. Si están conformando hojas se denominan filosilicatos hasta llegar a formar incluso armazones o tectosilicatos. Los silicatos constituyen la mayoría de los minerales que nos encontramos en la tierra. Luego están los nosilicatos que se dividen en tres tipos. Los elementos nativos constituidos generalmente por metales. Oro, cobre, plata o azufre son ejemplos de elementos nativos. Luego están los óxidos e hidróxidos. Un ejemplo de este tipo sería la goetita que es un oxidróxido de hierro. Y por último están las sales simples y complejas. El ejemplo más típico es la sal común o alita. Pero también están dentro de este grupo las sales complejas como fosfatos, sulfatos o carbonatos. Las características de los minerales nos permiten realizar su clasificación a través de las propiedades físicas y químicas que tienen. Esas propiedades dependen de su composición y estructura química. El hábito es la forma cristalográfica que se observa en el mineral. A veces pueden ser hábitos amorfos, pero en otros casos se pueden distinguir perfectamente el sistema cristalográfico al que pertenecen. El color es el resultado de la absorción de luz que tenga el mineral y depende de su composición química. El brillo es el resultado de la reflexión de la luz en el mineral. Los minerales que no reflejan nada de luz son minerales opacos. Generalmente se clasifican los tipos de brillo de acuerdo al brillo observado en objetos conocidos. Así, por ejemplo, el brillo que se asemeja a la cera de una vela es el brillo cereo. La dureza es la oposición que presenta un mineral a ser rayado. La escala de dureza de Moss es una herramienta muy útil para distinguir los minerales. Se basa en 10 minerales conocidos que se pueden rayar con objetos cotidianos. El mineral más blando es el talco. Luego vendría el yeso, la calcita, la florita, el apatito, la hortosa, el cuarzo, el topacio, el corindón y el diamante, que tiene dureza 10 y no puede ser rayado. Para comprobar la dureza de un mineral se utiliza la uña, una moneda de cobre, un cuchillo o un clavo de acero. La raya es el color que aparece en una superficie dura cuando se raya con un mineral. Se utilizan superficies de color oscuro para comprobar si la raya es clara y superficies de color claro para comprobar si la raya es oscura. El grafito de los lápices, por ejemplo, genera una raya de color gris. El sabor es muy útil en determinados tipos de minerales, como por ejemplo las sales. Muchas sales tienen sabores salados o salados ligeramente picantes y se pueden distinguir simplemente con esta característica. La esfoliación es la capacidad de un mineral en descomponerse en hojas. Algunos minerales tienen esfoliaciones diferentes, como por ejemplo en hilos. Otra característica observable fácilmente en un laboratorio es la reacción del mineral al ácido clorhídrico. Los minerales que tienen carbonato dentro de su composición química reaccionan al ácido clorhídrico de forma efervescente, liberando burbujas de dióxido de carbono. También es muy útil tener un imán para comprobar el magnetismo de los minerales. Los minerales que poseen mucho hierro dentro de su composición suelen ser magnéticos. Gracias. Gracias.